Hola a todos gente, soy Husser aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Subnautica Bajo Cero, venga gente, vamos a continuar, bueno, lo que toca, toca, vamos a ver si conseguimos la última placa de coral que nos hace falta, solo necesitamos una, a ver si hay suerte y la encontramos por aquí. No quiero alejarme, no quiero alejarme mucho de, hostia el tiburón, no quiero alejarme mucho de la zona, a ver si tengo suerte, no quiero coger nada más tampoco. A ver si hay alguna por aquí. Vale, ahí debajo hay una estructura también, ¿lo ven? Y esa es nueva, esa la han puesto nueva, esa no estaba así la otra vez. Han puesto, han puesto cositas nuevas, estructuras diferentes, lo cual es bueno, como si lo cambian todo, no tengo ningún problema. A ver, comer. Vale, agüita y agüita. Eso es otra cosita que hay delante, esa la estructura, tío. Y mogullo, ha cambiado, han cambiado el juego, que es una barbaridad. A ver, por favor, la placa de coral primero, importante. A ver. Al final me tengo que mover un montón y voy a perder la... Pero bueno, no importa. Para si veo un trozo del submarino. Del Sea Track. Que por cierto, yo sigo pensando... Que hubiera sido una... Una buena idea mantener el mini submarino de la... De la primera entrega, ¿sabes? Yo... Lo prefiero al de... Al de la segunda. Una de las cosas que no me gusta es el submarino. Vale que no pongan lo grande. Hubieran dejado como estaba. Yo qué sé, le hubiesen puesto algún que otro módulo más y hasta no necesitaba más. Desde mi punto de vista, pero bueno. O por lo menos la opción de crear los dos, ¿eh? Aunque el otro fuera como... Como estaba. Mira, aquí tenemos el... El deslizador. Ya tenemos el plano. Vale, ya tenemos el plano. Bueno, las placas de coral no estaban tan difíciles de encontrar, macho. En serio, tío. Ah, mira, es la última, por fin. La placas de coral conseguida. Uf. No me gusta nada eso. Pero nada, nada. Vale, bueno. Aquí tenemos la zona de... Vamos a ir primero a la... A la parte superior. Después exploramos esto y debajo. Vamos a ir aquí arriba primero. Venga, aquí. Vale. Bien, aquí tenemos... Eh... El fragmento del detector de minerales. Mira, aquí estamos, cogemos el escritorio. Ah, ya tenemos el... El detector. Y el escritorio, vale. Bueno, los escritorios suelen ser de uno. Coministro. Una... Una vengala, mira tú. Esto es interesante. Vale, ya tenemos ya... Lo de aquí lo tenemos todo. Vale, perfecto. Yo vi esta estructura. No sé si era esta que a lo mejor la vi desde lejos y me parecía otra. Pero yo ocurriría que por aquí, por la parte de allá, de ese... De ese... Ese es el único que hay, ¿no? De ese... De esa estructura de hielo. Por la parte de allá vi yo... Vi yo uno, eh. Otra estructura diferente. Bueno, vamos a meternos aquí debajo a ver qué es lo que hay aquí. Espero que los tiburones no lleguen a esta zona, tío. Vale, poste de luz. Botiquín. Vale. Agüita. Vale, ya exploramos todo esto, ¿no? Ahora vamos a seguir explorando... Ah, sal, tío, importante. Sal siempre hay que coger. La sal es súper importante. ¿Qué es esto? Ah, otro nido de... Uh, bahía de vehículos, tío. Ya tenemos la bahía de vehículos. Vamos a volver a entrar aquí, ¿eh? Célula de energía. Vale, tenemos que volver a entrar aquí. Hay cositas que explorar, ¿eh? Vale, importante. Uf, vamos a tener que bajar. Todo lo que podamos, venga. A ver, yo vi por aquí un... Un nido. A ver qué tiene aquí. El realizador submarino, ya lo tengo. Muella de estación Delta. 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 Este es el lugar que Lil mencionó en su mensaje. Vale, pero... Sí, me parece muy bien lo de la estación. Pero supongo que están hablando de la que acabo de explorar, ¿no? ¿Esto será? No, supongo que estarán hablando de esta estructura. Por cierto, aquí no hay nada. Bueno, vámonos a... A casa, porque ya podemos hacer... Ya podemos hacer... A ver, no, nos falta oro, gente. El oro. El oro había que buscar unas piedras especiales. Bueno, vámonos a casa. A casa no, al módulo. Y vamos a descargar. Estoy ya prácticamente... Estoy bastante lleno. Si puedo pillar algo de sal por el camino... Me vendría bien, ¿sabes? La sal es complicada. Aquí no voy a encontrar sal. Vale, solo tengo el deslizado submarino. Sal no... En esta zona... Poca, pero... Se puede encontrar... Ah, la aurora boreal, tío, qué guapo. En esta zona se puede encontrar sal. No mucha. Vamos a descargar un poco, porque está uno ya. Llamadas de socorro. Se repite. Vamos a ver, Robin. He aceptado lo que parece ser una llamada... He captado lo que parece ser una llamada de socorro. Se reza. Está mal. Una señal de un humano. No está... No está traducida esta. No está traducida esta. Primer fallo que encontramos. No está toda la traducción. Va. El registro de comunicación a la noticia. Alcerra pierde contacto con la nave capital Aurora a un kilómetro. Alcerra pierde contacto con la nave capital Aurora a un kilómetro. Que era lo que iba a ser instalar una puerta de fase en el brazo Ariadne. Alcerra lanzó la Aurora con mucha fanfare hace casi dos años. Y recientemente anunció que la nave había llegado al sistema solar de su destino. Ahora, la Aurora parece no haber dado señales en más de un chequeo rutinario. Al ser confrontado con preguntas referentes a este suceso, un portavoz de Altera respondió. Las comunicaciones con las naves que se encuentran tras la red de las puertas de fase pueden llevar semanas, incluso meses en situaciones ordinarias, y son interrumpidas normalmente. La Aurora estaba en buen estado y cumpliendo la programación la última vez que se comprobó. No tenemos razones para empezar que algo haya cambiado. Sin embargo, nuestras fuentes enfatizan que Altera aún no puede explicar la pérdida de contacto. Y dado el excepcional valor de la nave y su misión, están tomando todas las medidas posibles para restablecer contacto. Los accionistas estarán vigilando muy de cerca. La plata es la plata. Pero como los lectores más avanzados recordarán, Altera tiene un largo historial de filtraciones preocupantes como esta. Solo para que el transgobierno responda con buenas noticias contra todo pronóstico. Por supuesto, las participaciones y los intereses del director no son información pública. Tecnología. A ver, equipamiento. El detector de minerales. Detector de minerales. Gracias a un sistema complejo a base de campos magnéticos y detección de materiales en descomposición beta, el detector de minerales puede identificar recursos cercanos, además de su distancia aproximada. Sus dos antenas emiten un padrón complejo de ondas para detectar materiales para excavar específicos. Una pantalla ultra brillante indica la distancia del recurso deseado. Sus alarmas de proximidad son el detalle extra que permite determinar la posición exacta de su objetivo. Este lo vamos a usar para buscar oro. Vamos a intentar fabricarlo e intentar usarlo para encontrar oro. Poste de luz. Una luz LED móvil que funciona a base de baterías que proporciona una iluminación de baja intensidad en un área de 360 grados. Además, puede ser colocada en la mayoría de superficie. Subimos. Investigación. Datos geológicos. Azufre cristalino. El azufre cristalino es un elemento no metálico altamente reactivo que generalmente se encuentra en abundancia bajo tierra. Las aplicaciones más comunes incluyen la producción de compuestos ácidos y combustibles. Evaluación esencial para la fabricación avanzada. Coral. Placa de coral. Cada disco es una colonia de microorganismo independiente que filtra nutrientes de agua. Los patrones de crecimiento indican que las colonias compiten para conseguir los lugares mejores puestos a las corrientes o a la luz, al contrario que otras especies de coral. Su estructura es maleable. Palpita suavemente mientras bombea nutrientes a sus extremidades y solo se vuelve rígida cuando siente un ataque físico. Los nodos con forma de joya en sus superficies son concentraciones compuestas de minerales raros que el coral es incapaz de procesar. Evaluación utilizable para la fabricación de chips de ordenador. Fauna. Nido mono de mar. Los nidos de monos de mar son estructuras con forma de tazón, ellas de sedimentos acumulados y materia vegetal. Los monos de mar aprovechan sus amplias colas aplanadas para compactar los materiales y formar la estructura del nido. Son criaturas curiosas por naturaleza, atraídas en especial por los materiales metálicos, los cuales reúnen para reforzar los laterales de sus nidos. Raya ártica. Una especie veloz de raya, bien adaptada a los ambientes a baja temperatura. Dos pares de aletas que utiliza como alas le permiten cambiar de dirección rápidamente y acelerar. Como otras rayas, es exclusivamente herbívoras. Evaluación inofensiva. Flora. Planta de azufre. Estas plantas parecen servir como nidos para los organismos explosivos que las protegen. Los pétalos exteriores están intactos pese a la presencia de la criatura que la habita, lo que sugiere un complejo co-desarrollo. La planta ha evolucionado para alimentarse de los nutrientes y minerales depositados en su exterior por el huésped. Los depósitos sulfúricos en las hojas internas dan indicios del mecanismo por el cual las criaturas explotan. Evaluación. El azufre se puede utilizar para la elaboración de herramientas de reparación. Mar. Coral de media luna. El coral media luna tiende a crecer verticalmente como una enredadera. Los filamentos ramificados que conectan las media lunas con el tallo rojo contienen un diminuto flagelo que atrae diversos microorganismos de los que se alimentan. La planta de oxígeno produce una reserva extraíble de oxígeno en su bulbo flotante bioluminiscente. Se especula que atrae la fauna circundante cuya respiración depende del aire, formando así una relación simbiótica que protege a la planta de otros peces herbívoros. Evaluación. Fuente submarina de oxígeno respirable. Muy útil cuando quiere bucear sin bombona. Raíz de enredadera. A pesar de lo que indica su nombre, la raíz de enredadera parece un tallo denso y retorcido. Su sistema de raíces se aventura dentro de las profundidades de las paredes de las cuevas donde crece. Algunas raíces de enredadera desarrollan pústulas en torno a su tallo, a partir de materiales tóxicos que desecha, los cuales inicialmente obtiene a través de su sistema de raíces prolongado. Evaluación. Contiene recursos útiles para la construcción. Creo que ya lo tenemos todo, ¿no? Lo de aquí. Ah, perdón, seguimos. Seguimos explorando. Esos son los mensajes ya que no... A ver, mira, desconocido. Eso suena señal de socorro. Se desconoce la edición de la transmisión. Se calcula que el emisor de la transmisión está aproximadamente a 200 metros de profundidad. Vale. Paliza de elijo suministro minerales y baliza muelle de estación Delta. Ya tenemos dos palizas que ir a explorar. Tenemos lingotes de titanio, Célula de energía. Célula de energía. Pero me interesa ver qué podemos fabricar. Poste de luz no me corre prisa. Vamos a hacer, cuando podamos, esto. Y que otra cosa... Ah, la... Bahía de vehículos. El deslizador submarino. Y la baliza, ¿vale? Son cositas que nos interesa hacer, ¿vale? Así que vamos a empezar en cuanto podamos. Vamos a empezar a quitarnos materiales, ¿vale? Comida curada. Mirón, importante. Vale. Comida cocinada. Boomerang cocinado. Y pez cocinado. Aropes. Vamos a comer primero. Aropes cocinado. Y boomerang cocinado. Vemos un poquito de agua. Perfecto. Ya estamos a tope. Bien. Ahora vamos a hacer... Lo que tenemos que hacer es... Necesito una de goma. Vale. Goma de silicona. Y vamos a fabricar el... El... La herramienta de reparación. Importantísima tenerla. Perfecto. Vale. Tenemos la herramienta de reparación. La vamos a poner aquí. Vale. Y a ver, ¿qué más podemos hacer? De aquí no necesitamos hacer nada más. Ya lo tengo ya todo marcado. Vale. Perfecto. Venga, a ver, ¿qué podemos hacer? Bien. ¿Vas chips? ¿Ves? Como al final me venía bien hacer chips. Necesito buscar ahora, ¿eh? A ver. Vale. Para hacer... Ok. Uno de cobre. Vamos a hacer el detector de metales. Porque el detector de minerales... Me va a venir bien para buscar oro. Vale. Vamos a hacer primero que nada... El eso. O sea, necesito uno de goma y uno de cobre. Uno de cobre. Y uno de goma. Vale. Vamos allá. Estaba aquí, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Importante. Vamos a poner el detector de minerales aquí. No sé cómo funciona, pero ya lo miraremos. A ver. Creo que era simplemente cogerlo en las manos y ya podía... No. Vale. Ya vuelvo. Cada vez que hago... Ok. Bien. Detector de minerales. Fuera. Vamos a quitarnos la receta. Detector de minerales. Detector de minerales. Detector de minerales. Sí, track. Todavía hay que hacerlo. Vale. Fuera. Una receta menos. Vale. Importante. Ah, tengo cosas que mirar. No, a ver. Vale. Baliza. Baliza es importante. No tengo cobre. En cuanto encuentre cobre... Hay que hacer baliza. Vamos, los chips que necesitaba. Ah, tengo que hacer... Tengo que hacer... Tengo que buscar cobre. Hay que buscar cobre, gente. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a hacer una barra de titanio. Vale. Y si vuelvo, hago otra. Porque nos van a hacer falta. Vamos a guardar aquí el material que no quiero estarme llevando. Guardamos esto. Guardamos esto. Eh, guardo esto. Vale. Eh, guardamos esto. Yo creo que ya hemos guardado bastantes cosas. Lo guardo de momento. Ya lo... Ya veré lo que hago con él. Igual lo... Lo uso y lo tiro para él. Ya veré. Vamos a dejarlo aquí. Venga. Conhecido a ser otro de cobre. O sea que hay que buscar cobre. Bastante cobre. Ahí vamos a usar el metal. Energía 100%. Placa de coral. Piedra de calaverita. Depósito de sal. Azufre cristalino. Piedra. Fragmento. Cuarzo. Cobre. Me vale la pena. No sé cómo funciona. Mierda. Oro. Cobre. No aparece. ¿En serio el cobre y tal no lo encuentra? Me avisará cuando... El cobre me da que no me lo detecta. Creo que el cobre tengo que... El cobre tengo que buscarlo yo. Detectará yacimientos de cobre grande. Vale. Los que te dan varios minerales... No me vale de nada, tío. Es para detectar la... Creo que es para detectar los cúmulos grandes de material. Pero eso no lo necesito porque no me vale de nada ahora porque no tengo el... El prawn. Bueno, vamos a buscar cobre, gente. Ya tengo uno. Necesito un barrio. Todo lo que pueda. Oye, que estoy cojo plomo. Porque cuando vayamos a construir la base... Uf, aquí está el pescadito este que te congela. Y lo puedo. Vale, ya está. Me lo quito encima porque me congela. Y no tengo ganas de que me joda la vida, ¿sabes? Nos alejamos. Siempre viene bien coger algo de agua. Agüita y comida y sal. Cuando podamos sal también. Pero principalmente buscamos cobre. Pongo una putada, tío. Dependo del cobre otra vez de la... De la suerte. Ah, mira, sal, tío. Uf. Voy a buscar un sitio donde meternos. ¿No es por ahí? Los monos de mar. Cuando estuve jugando. Todavía estaba en Early Access. A veces te traían cosas. ¿Sabes? Supongo que... Todavía es muy pronto para que empiecen a hacerlo. Pero acaban trayendo... Bueno, lo hacían cuando yo estaba jugando... En Early Access. No sé si... Si lo han cambiado o qué. Ahí es. Hostia, aquí me morde. A las mierdas de estas. Vale, vale, vale. Uff. Vámonos de aquí Mira, sal Importante, pillamos sal Sigamos buscando cobre, gente Es una Es una putada, tío Ay, mira, la bolita esta Yo la La tengo, la biosfera esta Vamos a cogerla Vale, el plano lo tenemos ahora Nos dio el plano ahora, vale, perfecto Y era de argentita Es la que da la plata Qué susto, coño Qué susto me pegó el cabrón Venía por mí, pero ya yo tenía eso fuera, ¿no? Qué susto me pegó, digo Este que me va a quitar si no tengo nada en las manos Hay que andar al hilo con ellos O sea, te quitan todo Vale, no sé cuánto cobre tengo A poco, hay que seguir buscando Hay que seguir buscando cobre, gente Tengo muy poco Porque solo me da para hacer Un ovillo de Oh, ahora sí tengo Puedo hacer una baliza Quiero ir descubriendo cositas, tío Necesito hacer balizas Quiero llevar conmigo Pues yo qué sé Por lo menos dos balizas Dos o tres balizas Que me quiero llevar conmigo, ¿sabes? Oh, todo lo que hay aquí Vale Vamos a coger un poquito de oxígeno Ah, mire, ya que estamos aquí cerca de De Del refugio Dime que puedo coger este mirón Perfecto Oh, qué bueno Una piedrita Suerte A ver Uno de cobre, importante Vamos a hacer baliza Con apoyo en superficie Ahora se puede poner en superficie Antes que no se podía hacer Y las perdía Va a ser fantástico Tío, las balizas aquí Ahora van a jugar un papel importante Sobre todo en tierra Que no O sea, ahora Las vamos a usar Para no perdernos, ¿vale? Las vamos a usar Para hacer un caminito Cuando vayamos por tierra Eh Tendríamos que llevar varias Tenemos que hacer bastante Para hacer un caminito Y luego las recogemos de vuelta Y ya sabemos Donde las hemos explorado Donde las hemos explorado Donde hemos explorado O sea, esto va Nos va a venir muy bien, ¿eh? La brújula ahora mismo No me urge Oye, ¿la podía hacer? No Y de que ha hablado Ahora mismo no voy a estar Para esa mierda Y de que ha hablado fácil Era dos de plata Hacer agua Vale Creo que debería Desentrarme Lo que debería Es centrarme En la Vamos a guardar Los materiales Que me sobra Al plomo La sal Me la llevo conmigo Porque voy a hacer Mirones Cuando pueda La plata la guardo Guardo esto Eh ¿Qué más? Eh Las balizas Las dejo ahí Me las llevo Mientras Las balizas Las voy a dejar Mientras aquí Porque voy a recolectar Ahora otras cositas No No, quiero quitarme Esto por favor Todavía no Vale A ver Eh Necesito oro Si no consigo oro No puedo hacer Muchas cosas Vale Bien Vale Eh Comemos Y bebemos Vale Vamos a buscar Comida y agua Un poquito De comida y agua Y de paso Eh No sé si buscar Algo más de cobre Mira Uno Necesito tres mirones Ahí está El aerosaco Que había aquí Míralo aquí Hay otro mirón ahí Si van así Despacito Los mirones Los puedo pillar Qué bueno Qué buena Esa ración De cobre Sí señor Agüita Que es lo que más rápido Se pierde Yo tengo tres mirones Venga Vamos a prepararlo Todo Y así hacemos Un poquito más de espacio Sería bueno Intentar encontrar El cargador de batería Eh Pero para eso Hay que hacer una base Y todo El tinglado No va a ser tan fácil Vale Perfecto Bueno A ver Ya me hice El fogo Vamos a quitar Otro plano Porque ya me hice El reparador Lo puedo quitar Vale Y que nos queda Hacer chips Hacer chips Necesito chip Para todo Debo hacer eso Bueno El deslizador Lo puedo hacer Pero no me corre prisa Ahora mismo Bueno Necesitamos hacer chips Así que lo que vamos a hacer Gente Es ir A buscar Oro Ir A buscar Oro Vale Pero Lo de ir a buscar Oro Lo hacemos En el próximo capítulo Creo que el detector De metales Ahora mismo No me va a valer Mucho Porque veo Que cuando son Materiales Compuestos O sea Que una pierda Varios materiales Se va a volver Loco No me lo detecta Ya ha pasado Por varias Pero no es que me diga En esta Va a salir Cobre Y en esta Va a salir Podría Se podría haber hecho Porque en el código Está En el código Del juego Está Pero no funciona Así Funciona para los yacimientos De cobre Que tenemos que usar Con el plano Así que ahora mismo De nada nos vale Y nos valdría Para cuarzo Para diamante Estos materiales Que son únicos Y ahí nos va a ir bien Por lo que ya veo Funciona así Para los materiales Que son únicos Así que Para lo que es cobre Siempre tendremos Que seguir contando De momento Con la suerte Y el oro Por desgracia También Porque en el oro Daba titanio Y oro Así que Venga gente Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Véanlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós